Una salsa romántica que se llama y nos dice, solo para ti. Hoy te buscaré, porque soy, gota de agua en la pendiente, que no conoce otro camino, que llegar a ti. No, 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 si es dolor, es muy bello lo que sea, también me importa. Dejo a ti en mi pecho, y retornándote. Te diré que fue casual tu encuentro Que hasta el azar es tierno al menos para mí Y la calle tendrá una risa grande Cuando digas lo mismo que es tierno para vos Como dices Ven conmigo mundo pequeño Donde mis manos solo son su aliento Quiero con mis manos hacer que me quieras Como te quiero a ti Que tu dulzura, tu belleza Que cada puro de tu cuerpo sea solo para mí Tu alegría, tu interés Tu alegría, tu elocuencia, tu viva voz Se desorden todo Tu contorno, tu cintura Que todo sea para mí Y que todo, todo para mí Ven conmigo mundo pequeño Donde mis manos solo son su aliento Y que al calor del amor ignoremos las cosas Que tu dulzura, tu belleza Ignoremos el sol y la flor La noche y la luna Tu alegría, tu belleza Aunque el mundo se marche celoso Se desorden todo Mientras te enamor Que todo sea para mí Y que todo sea para mí Tu aferrada a mí Ven conmigo mundo pequeño Y que al calor del amor ignoremos las cosas Que tu dulzura, tu belleza Ignoremos el sol y la flor La noche y la luna Tu alegría, tu interés Aunque el mundo se marche celoso Se desorden todo Mientras jade el amor Y que todo sea para mí Tu aferrada a mí Y que todo sea para mí Y que todo sea para mí Zulurán 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 ¡Cállate! Nos vemos con sonido pancho, sonorámico, polimal, la conga y sonido cóndor ¡Vámonos, eh! Ha de ser narcotraficante tu novio Un sincero saludo para ellos Para la gente de la colonia Panamá de Iguana El pipi, el ajo y el pelón del terrazas, coco y saiz Vamos a dedicarle temas a la gente Sin mucho hablar Sin mucho hablar Vamos a mandar un saludo A la festejada Beatriz Alejandra y todas las familias a la ciudad El tema que sigue se llama y nos dice Latin Jazz Para la gente de los 7 vientos sudorámicos de Puerto Rico, ¿ok?